No eres mi hija. No. No puede ser. No es aire lo que estás metiendo a tu cuerpo. Ya vi los videos donde te estás drogando. Ahora me toca a mí. Órale, va. Muéstrame el lavadero. Ve que eras otro puberto tarado, pero no, ¿eh? Eres muy interesante. Si quieres, te llevo a tu casa. Pero es que no te conozco. Pues en el camino me vas conociendo y listo. Se escucha que eres buena persona. No, 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 no. Estaré todo lo molada que quiera, pero no soy una preta. ¡Entonces dame mi boleto! ¡Señor, espérense! Se lo juro que entraron a robar y se llevaron a la Virgen de Guadalupe donde yo tenía guardado su boleto. Pues más te vale que lo encuentres. ¡O si no, te meto a la cárcel! Llámale a la policía si quiere, porque yo ya le expliqué que yo no tengo nada. Porque anoche se metieron a robar y se llevaron a la Virgen donde metí su boleto. ¿Entendió? ¡Policía! 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 ¡Tírenme, chiquito! Deberían dejarme ir, porque yo soy inocente y yo no me robé nada, se los juro. El que tiene el boleto del señor Azritte es el mugroso ladrón. Ayer se metieron a robar a la tintorería, se los juro. Esto se verán las averiguaciones. Por lo pronto aquí te quedas. ¡Déjenme salir! ¡Por favor! ¡Yo no robé nada! ¡Sáquenme! Lo único que me importa es que mi nombre ya quedó limpio. Nadie me puede acusar de ratera porque no lo soy. Por eso regresé el boleto premiado a quien le pertenece. Y por eso vas a ser recompensada. Pídeme lo que quieras. Un coche, una casa, lo que quieras. Lo que sea para retribuirte tu buena acción. ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Discúlpenme. No, no, no te preocupes. ¿Estás bien? Sí, gracias. Soy Juan, el nuevo cuidador de coches. Yo soy Clara y estoy buscando a mi hermano, pero es que no lo encuentro. No, pues aquí ya no hay nadie. Ya quedan bien poquitos coches. ¿Dónde podré estar? Pues no sé, pero no te puedes quedar aquí. Si quieres, te llevo a tu casa. Gracias, pero es que no te conozco. Pues en el camino vas conociendo y listo. Se escucha que eres buena persona, pero es que ¿cómo me voy a ir sin avisar a mi hermano? Es que ya le marqué, pero no me contesta. A lo mejor ya se fue a tu casa también. No, Romano me dejaría sola, pero tienes razón, vamos a mi casa. Tal vez mi mamá sepa algo. Oye, ¿te puedo decir una cosa? Es que nunca me han besado. Ah, bueno, yo... No te lo estoy diciendo para que te pongas así. Te estoy pidiendo de una forma bonita que me beses. Hola, mamá, muéstrame el lavadero. Explícame cómo fue que llegó ese video tuyo a internet. ¡Dímelo! No sé de qué video hablas, papá. ¡Yo lo vi! Te desnudaste frente a tu cámara web. Sí, es verdad, papito, perdóname, por favor. ¿Por qué lo hiciste? No te olvido, mamá. Todo era un juego. Estamos muy tristes por ti, Nayeli. ¿Aforza Torreblanca? ¿Qué pasa? ¿Qué está detenido? ¿Por qué? Por delitos de corrupción de menores y por la grafía infantil. ¡No, no, no! ¡No se lo lleven! Mi papá no hizo nada. Ella debe de ser la niña que este señor corrompió. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Célate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo fue mi culpa. No sé ni cómo pedirte perdón por ser tan irresponsable. No, tú no tienes que pedirme perdón de nada, porque yo te perdono, hija. Tú confiaste en quien no debías y eres un ser humano que comete errores como cualquiera. Ahora, más unidos que nunca, vamos a salir adelante, te lo prometo. ¡Ay! ¡Ay! Perdón. ¡Qué tonta! ¡Discúlpame! No, no te apures. Fue un accidente. Ay, estoy muy apenada. Toma mi chamarra para que te tapes. No, 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 está bien. Callas, no te apures. No es necesario. Es que sí es necesario, porque un chavo tan guapo como tú, pues, no puede andar así por la calle, ¿no crees? Ah, bueno, sí, gracias, pero te la devuelvo. Sí, te paso mi dirección, ¿va? Y de paso, te quedas a mi fiesta que tengo hoy en la noche, ¿va? Va, espérate. Oye, pues qué bueno que te acepté la chamarra, ¿no? Así tuve un pretexto para venir a tu casa y volver a verte hermosa. La verdad, me la estoy pasando increíble contigo. Creí que eras otro puberto tarado, pero no, ¿eh? Eres muy interesante. Ahí vamos a tomarnos una selfie con tu celular, ¿va? Para recordar lo bien que le estamos pasando y lo chido que voy a conocernos. Ya, ahí está. La voy a guardar como uno de mis más grandes tesoros. Ahí vamos a bailar, ¿no? Porque esa canción me encanta. ¡Ay! Ya me enteré de tu relación con Omar Cuellar y tu nidito de amor que tienes ahí en la colonia Nápoles. Si lo sabes, entonces no hay nada de qué hablar. Quiero el divorcio. No te lo voy a dar. Acepta que yo no te llegué a amar, Braulio, y nunca lo voy a hacer. ¿Para qué me quieres a tu lado? Porque yo sí te amo y porque no te voy a perder. No me puedes obligar a seguir a tu lado. Así que voy a pedir el divorcio. ¿Lo quieras o no? Si te atreves a hacer, tu abuela y el maldito de Omar lo van a pagar. A ellos no los involucres. Olvídate del divorcio. Si no quieres que los mate. No te atrevas a tocarlos. Entonces, comprende y acepta mi forma de amarte. Estoy dispuesto a perdonar que me fuiste infiel. Y fingiré que no pasó nada con la condición de que sigas a mi lado. Acepto porque no me dejas otra opción. Omar, ¿cómo supiste que vivo aquí? Porque no estoy dispuesto a perderte, Liliana. Por favor, vete, ¿sí? Tú no puedes estar aquí. No me voy a ir de aquí hasta que me expliques qué está pasando. Está bien, ya. Pero esa es la verdad. Soy una mujer casada. Yo también tenía el deseo de ser feliz a tu lado y poder liberarme de un matrimonio al que mi abuela me vendió. ¿Qué dices? Sí, Omar. Yo me casé por consejos de mi abuela sin saber que se había puesto de acuerdo con ese hombre para que yo me casara con él. Y a cambio, mi abuela estuvo recibiendo una mensualidad que así pudo vivir cómodamente. No puedo creer que sea verdad. ¿Y quieres casar conmigo? Sí, claro que sí. Claro que quiero ser tu esposa. No, 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 no. No, 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 no. Es que es un esposa, no, 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 no. Ahora me toca a mí. Ay, esto del aire comprimido es mega chistoso. Analia, ¿puede pasar? Claro, ma, pásale. No creo que tengas problemas y no lo vas a usar más que para limpiar la computadora. Ay, ¿cómo se te ocurre? Pues cuando lo necesites, me dices, porque a partir de ahora nada más vas a limpiar tu computadora bajo mi supervisión. Te odio, estás loca. ¿Por qué no confías en mí? Pues odéame todo lo que quieras, ¿eh? Pero es mi decisión y me vas a obedecer. Ramón ya lleva mucho tiempo desmayado y no despierta. Ramón. Ramón, ya no estés jugando. Ramón, me estás asustando. Ya no estés jugando. Por favor, despierta, Ramón. No es aire, hija. No es aire lo que estás metiendo a tu cuerpo. Ya vi los videos donde te estás drogando. No, mamá, no es una droga. Todo esto es un juego. No, hija, no lo es. Es una droga. El aire comprimido tiene químicos y puede ser mortal. ¿Qué? Encontraste sobra en una caja en el cuarto de servicio. Son puros papeles viejos. ¿Quién sabe de qué son? Es cierto lo que dicen estos documentos, mamá. ¿Es verdad que no soy tu hija? ¿Que soy adoptada? Samantha, yo no hubiera querido que te enteraras así. ¿Entonces es cierto? Toda la vida me echas el choro y que no debo mentir. Está bien. Es cierto lo que dicen esos documentos. No eres mi hija. No. No puede ser. ¡Para! 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 ¡No juegues! ¡Me puedes caer! ¡Es lo que quería! ¡Cáerme y tirarme, pero ella no es sufrir más! ¡Ay, no estés más! ¡No estás mucha vida para pensar así! ¿Por qué te quieres tirar? ¡La vida es tan bonita! ¡Me quiero morir! ¡Ya no quiero vivir! ¡Ya no! ¡Ya, por favor! ¡No pienses en matarte! Mira, no sé qué te pase, pero yo te voy a ayudar. Lo siento, perdona. He sido una tonta. No, hijita. Yo debí decirte desde un principio que eras adoptada. Un psicólogo nos lo dijo. Desde que cumpliste ocho años debimos decirte que eras adoptada. Sí. Soy adoptada, pero por la mamá más maravillosa del mundo. ¿Puedo regresar? Calma. Nunca te has ido, hija. Sé que dieron tu presencia y tu alegría aquí, en mi corazón. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias.